Lo dije hace rato, el presidente Cavada está embroncado, está embroncado doblemente. Está embroncado con el gobernador, pero también está embroncado de manera así muy amigable con el bronco del gobernador de Nuevo León. Acaba, no tiene ni siquiera una semana como presidente municipal y ya se ausentó. Hace mucha más falta aquí, en Ciudad Juárez, él dijo que no iba a perder ni un minuto de su tiempo. Y ya está, ya anda de viaje. Independientemente de quién lo pague, quién lo patrocine, necesitamos un presidente municipal de tiempo completo, porque va a haber muy poco tiempo en el que él esté gobernando. Y si a ese tiempo le quitamos el tiempo que seguramente va a estar ocupando para recopilar firmas, para ser nuevamente candidato, como seguramente lo va a ser, pues seguimos perdiendo los juarenses. Es un llamado amigable al presidente municipal Armando Cavada que el que tenga tienda, que la atienda.